Queridos amigos, muy buenos días. En días pasados fuimos invitados a la presentación de Luis Figueroa, destacado exponente de la música latina contemporánea, dejando marca indeleble en la industria musical, proyectos innovadores y canciones irresistibles. Luis Figueroa abrió el corazón ante Televisa California. Muy contento, muy contento, agradecido, creo que súper bendecido de poder estar nominado con mentores míos, con artistas que yo he admirado toda mi carrera, que todavía admiro. Estar nominado con Víctor Manuel, estar nominado con Marc Anthony, estar nominado con Puerto Rican Power en una categoría tan importante e influencial para mí. En la vida nosotros no hacemos esto para ganar, no hacemos música para ganar ningunos premios, ningún reconocimiento. Yo siento que esto es lo que pues, la cereza que va encima del helado y cuando uno gana pues uno se lo lleva y uno tiene que llevar dos bolsas, uno para ganar y uno para perder y nada, disfrutarse lo que tengan allí también porque siempre tienen champañita, un licorcito, uno para llorar pues se va al baño y se toma un chocito y quedamos bien. Aquí viene una mezcla de esos dos discos de Luis Figueroa, el primer disco que fue nominado a los Latin Grammys dos veces. Este nuevo disco, Voy a Ti, que les voy a presentar a ustedes, las canciones que han salido nuevas. Vamos a tener muchísima música y nada, a que me escuchen a cantar en vivo. Luis Figueroa nos habló de Voy a Ti, una ventana hacia la experimentación fusionando ritmos de salsa con elementos urbanos. Yo creo que siempre ha sido una de las metas para mí, ¿sabes? Una de las metas para mí de ser un representante vocal en el género de la música, no solamente como artista, pero sabes que las personas piensan, mano, es este tipo de verdad que tiene par de, ¿sabes? Tiene par de pantalones y le mete bien duro vocalmente, entonces de que, de que eso sea una de las cosas que están diciendo es para mí grandísimo. Tuve el privilegio de trabajar con artistas como, como Sebastián Yatra, como Yane, como Manuel Turizo, como Mía y la fusión, yo creo que vino tan natural que no se nota tanto en la música que estamos en la salsa que hemos creado. Se nota porque obviamente ese es el flow que yo he creado, porque eso es lo que nosotros llevamos practicando y lo que vamos puliendo, pero no creo que de un instante fue lo que nosotros intentamos hacer. Agradecemos la colaboración de Paloma y Mariana en la realización de este interesante reportaje. Postproducción Roberto Valentín, Buena Ochoa. Imágenes y reportaje Félix Castillo, Televisa, California. Enviado especial, Tres Grupero.